Teníamos ganas, teníamos ganas de salir a competir un poco. Hace rato no hacíamos nada con mi hermano y nos invitó Darío Goyeneche, que recién estaba acá, nos invitó, ahí nos está hospedando y nos trajo a la carrera acá. Cuéntanos un poquito la historia de ustedes, de dónde vienen, con quiénes se entrenan. Nosotros somos de Trevely, de allá, entrenamos con Víctor Álvarez de Esquel, él nos pasa los planes, nosotros entrenamos ahí en Trevely y ya corremos, hace un tiempo, hace unos 5 o 6 años que estamos corriendo y bien, bien hace unos 2, 2 años más o menos. Así que nada, queríamos venir a probar, que hace mucho la verdad, lo último que corrimos fue el Paraíso y desde entonces nada, así que la verdad queríamos venir a eso, a medirnos, a sufrir. Entonces el objetivo es ese, seguir, queremos seguir, tenemos ganas y nada, eso. Muy lindo, la verdad que me sentí bien, cómodo, bueno, la lluvia, las condiciones, cambió todo, pero fue muy divertido, nada, la idea era, bueno, pensamos en venir a correr con un buen clima por ahí, pensando en la costa, nada, nada que ver, se largó la lluvia, pero buenísimo, bastante bueno el circuito, rápido y se hizo muy entretenido con la lluvia, los charcos, así que... Trajeron ustedes el mal clima, te cuento. Sí, parece que sí, decían que venía bien, llegábamos nosotros y se largó la lluvia. Bueno, pero en cuanto a la carrera, contanos, ¿pudieron sentirse bien hoy? ¿Quién marca el ritmo de carrera, tu hermano o vos? Y no, la verdad es que como salió nomás, nos sentimos bien, me sentí suelto, fuerte, se notó todo lo que estuvimos entrenando y nada, lo que salió, fuimos con el grupo, iba tirando de cada uno, después al final mi hermano se fue, a él se escapó, pero nada. Segundo podio en dos semanas, así que contento, vengo de correr los 21, que también obtuve un tercer lugar y bueno, ahora otra vez tercero, así que venimos, venimos sumando, hoy el día la verdad que era muy feo, mucha lluvia, frío, viento, todo, toda la Patagonia encima, pero bueno, estamos bien, así que nos vino bien esta carrera. La gente no le dio la espalda, es una gran convocatoria. Sí, yo le decía lo mismo, agradecimiento a la gente, a mi familia, que aguantó el frío, la lluvia, es incondicional y bueno, uno también por ahí corre por ello, porque le ponen ahí siempre, son un pilao muy importante. Pero bueno, como te decía recién, son carreras y bueno, yo que vengo del tría, esto a mí me viene muy bien para la cara de pretemporada. Una competencia muy linda, una linda convocatoria y bueno, nada más lindo que correr en casa y poder llevarme la victoria. Y desafiando la lluvia, porque la verdad que estaba bravo para correr. Sí, la verdad que sí, se hizo un poquito pesado en la segunda vuelta, ya que parecía que pesaban un poquito más las piernas, seguramente debido a la lluvia igual, ya debíamos un poquito más cansados, más mojados, así que bueno, fue a puro corazón la última vuelta, así que salí a jugármela, aparte del aliento por ahí de la gente, te jugué un poquito más a favor, acá sobre todo acá en Gaiman, y bueno, y eso me sirvió para quedarme con esta competencia.